Un gusto en estar acá, visitando este querido pueblo y bueno, hablando contigo. Bueno, recorriendo un poco la zona, ¿con qué interés, con qué finalidad? Bueno, estaremos acá, ahora vamos a ir después al interior, a Carmelo y otras localidades y vamos a estar hablando de conectar a los no conectados o los que tienen alguna deficiencia en Internet, que hoy sabemos que el Internet es uno de los servicios más esenciales para la vida humana. No solamente lo vimos con la pandemia, lo pudimos ver, sino que hoy las costumbres sociales han significado de que el incremento de Internet es esencial. Hoy nos comunicamos, estudiamos, pasa mucho por Internet, las radios están por Internet, la televisión está por Internet. Sí, para las empresas también. Para las empresas, para la producción y además preparando el terreno de la gran revolución que se viene con lo que vendría a ser el 5G, que va a significar automatismo, cero latencia, en lo cual eso significa que no haya delay, que podamos tener un tipo de actividad mucho más, las famosas IoT, Internet de las Cosas, que son otros elementos importantes que hacen la automatización y la modernización y que hacen además mejorar la calidad de vida, que eso está llegando y obviamente va a llegar. Con respecto a la fibra óptica, ¿hay algunas novedades? ¿Va a seguir mejorando este servicio? Contame un poco de eso. Sí, estuvimos antes de ayer con el presidente de Antel en la inauguración del stand en el Prado y estuvimos hablando de inversiones, entre las inversiones que se anunciaron y muy importantes es una inversión de cerca de 145 millones de dólares en fibra en localidades del interior que hoy no tienen acceso a la fibra óptica y les puedo decir que se van a hacer en un periodo de dos o tres años máximo vamos a llegar a la casi totalidad de las localidades de todo el país. También va a haber una fuerte inversión en ese sentido en antenas por parte de Antel en localidades que hoy no están conectadas o también en las rutas nacionales en el periodo del año que viene. Hablemos del acceso al 4G específicamente. Ahí sí estamos hablando de un acceso de 4G porque del relevamiento que ha venido trabajando la URSEC y Dinatel hace más de un año, hemos detectado que hay un porcentaje de la población, cerca de un 10%, ubicados en zonas alejadas que no tienen acceso a internet, otras tienen un acceso parcial que es lo que vendría a ser tecnología 3G o el Rural Cell que ustedes acuerdan, que obviamente está muy limitado para los usos habituales que hoy tenemos en lo que es el uso de internet que se ha incrementado y que se ha disparado el tráfico en ese sentido. Mayor consumo de datos, por hablarlo, para que la gente lo pueda entender. ¿Y qué se está haciendo con respecto a esto? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es la proyección con respecto a mejorar esta conectividad de 4G en el país? Y bueno, para eso el Ministerio de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de Industria, quien obviamente tenemos que planificar el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, y es importante establecer bien los roles, la Dirección de la Política Nacional está a nuestro cargo conjuntamente con el Ministro Omar Paganini, y Antel es la empresa pública y Ursec es el órgano regulador de los servicios de telecomunicaciones. Pensando en ese objetivo, nosotros lo que hemos presentado es un proyecto en la rendición de cuentas que ya tiene media sanción, que es la creación de un fondo que se llama Fondo de Acceso Universal a las Telecomunicaciones y que de esa manera lo que permite es universalizar este servicio y llegar a todos los rincones del país. O sea que las localidades más chiquitas, que hoy son cerca del 10%, no tienen acceso a Internet, la puedan tener y de calidad, y para ser de calidad necesitamos que no sea 3G, sino tener por lo menos el piso de 4G. ¿Cómo funciona este fondo? Este fondo funciona con un 5% de ingresos que vamos a obtener, ¿de dónde? De la subasta que se va a proyectar para el marzo o abril del año que viene, que es la famosa subasta 5G. Eso es lo que quieren tener todas las empresas de telecomunicaciones, que es un espectro de banda muy importante, es el espectro de banda 3.5, que es la frutilla de la torta desde el punto de vista radioeléctrico, pensando en dónde se usa el 5G, que lo que va a permitir es que mayor cantidad de personas al mismo tiempo estén conectadas por kilómetro cuadrado y la velocidad se multiplica por muchas veces. Te estoy hablando de que el 4G estamos hablando de 450 megabytes por segundo, en cambio acá nos iríamos a 10.000 megabytes por segundo. Imagínense la velocidad, la capacidad. Esto es como poner a todo el estadio centenario junto, ¿no? Todos estar mirando la repetición del gol de último momento desde tu teléfono celular y que no se te caiga, ¿no? Imagínate, pongo un ejemplo bien gráfico para que tengamos hoy, eso con 4G no lo podés hacer, ¿no? Entonces necesitamos, esto va a ayudar en la automatización, esto va a llevar a que la gente pueda tener en sus casas y heladeras que le van a estar diciendo cuándo le está faltando comida y qué tipo de comida le está faltando, y le llega un mail, te pongo un ejemplo, esto no es una cosa que va a venir del futuro dentro mucho, esto ya está pasando, ya está pasando, y Uruguay tiene todas las condiciones para hacerlo, va a permitir que en el campo y en la producción no solamente tengamos los chips adecuados y los sensores adecuados que permitan saber qué comen los animales, qué producen, de qué momento, en qué momento se están enfermos, o sea, va a ser una revolución realmente, nosotros llamamos la cuarta revolución industrial en todo sentido, ¿no? O sea que es un cambio sustancial en ese sentido para el país apostar al 5G, las empresas de telecomunicaciones no van a querer perderse esa subasta porque ese espectro es de todos los uruguayos. Yo le tengo que hablar, obviamente, cuando hablamos de 5G a una crítica generalizada que se ha hecho con respecto al tema salud, esto ya hay una evaluación por parte del gobierno. Sí, sí, totalmente, una evaluación no solamente de parte del gobierno, sino esto de ahí, organismos especializados en este tema a nivel mundial, ¿no? Y obviamente hay un seguimiento por parte del gobierno, hay un seguimiento por parte también de Antel, hay un seguimiento en los organismos internacionales en donde participamos desde la Organización Mundial de la Salud, pero también desde la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, ¿no?, que esté en un seguimiento y no hay un solo documento que diga de que esto genere radiación más de la habitual que tenemos hoy con cualquier elemento radioeléctrico. O sea que no es así esto, como no lo quiero asimilar al tema de las vacunas, pero es un tema que no hay un solo indicio que nos haga decir que el 5G va a generar ningún tipo de afección a la salud y eso es muy importante aclararlo y obviamente estamos dándole un seguimiento internacional del tema, ¿no? Así que es muy importante tu pregunta y muy importante la aclaración en este sentido. Bien, hablemos del fondo, ¿cómo funciona? ¿Ahí participan las empresas privadas también? Todas las empresas, Antel tiene el beneficio de que cualquier subasta de espectro que se realice, en este caso 5G, pero también una subasta en el 2019 de otra banda que también era para telefonía y que siempre Antel tiene la reserva. ¿Qué quiere decir? Que no puede venir la empresa privada y me dice me compro todo con plata. O sea, Antel siempre va a tener la reserva y no va a pagar el precio más caro, paga el promedio de lo que pagan las empresas privadas. O sea, eso que lo que hace es que no tenga que pagar el precio más caro Antel por el espacio de lo que quiera contratar. Acá van a haber tres bloques de 100 megabytes, ¿no? Que son los que van a subastarse, están en el mundo cotizados por muy buen dinero y si, ninguna duda, si eso va a generar ingresos para el Estado. Bien. Por primera vez, esa plata no va a rentas generales, que es lo que habitualmente ha ocurrido en todas las subastas en la historia del Uruguay. ¿Y qué es? Dirán, sí, va para rentas generales, para distintos, sí, pero en los servicios de telecomunicaciones no queda nada. En la red no queda nada, ¿no? No hay inversión por parte de lo que recauda el Estado. Entonces nosotros humildemente pensamos, tenemos que buscar algo para ir a los lugares donde no ha podido llegar Antel, donde Antel todavía no ha podido llegar. Y bueno, dijimos, consigamos un fondo de ese 5%, va a ir al Ministerio de Industria y a Ursec, ¿no? Y con ese fondo nosotros, con el paneo que hemos realizado en todo el país, hemos detectado más de 130, 140 lugares en donde están faltando antenas. Y lo que vamos, esto es lo más importante, esa plata que es genuina, no es de impuestos, sino es de recursos que el Estado genera por medio de una subasta pública, ¿no? Ese 5% lo vamos a invertir ahí. Y vamos a obligar que las empresas privadas también tengan que ir a brindar el servicio, aunque no tengan clientes. Porque no pagan, a ver, no se paga ni siquiera la radiobase ahí. Bien. Quiero aclarar, esto no es para competir con Antel. Esto es para llevar un servicio universal y esencial en lugares donde no lo llevaría nadie, solamente Antel en forma aislada. De esta manera obligamos que todos estén colgados en esa antena. Esa antena no es de la red de Antel, va a ser de todos, ¿no? Y de esa manera lo que vamos a hacer es que puedan tener la gente más libertad, porque va a tener además más de un servicio. Bien. Con respecto a esto, llevémoslos al terreno. ¿Aquí en la zona se va a instalar alguna antena de estas características? Sí, esa es la idea. Que tengamos, por eso hemos contactado a todas las alcaldías del país. Y tenemos el mapeo y tenemos zonas detectadas donde... Aquí en Moblez y alrededores, o en la parte rural, me imagino. En la parte rural, donde vamos a tener antenas. Lo llevo a otro tema... Es más, si tienen todavía deficiencias en alguno de los servicios, les pido que se conecten con el Ministerio o a través de la radio, que nos pueden hacer alcanzar la información, que con mucho gusto es importante la percepción. Bien. Porque hay veces que las empresas y los mapas nos dicen, desde el punto de vista técnico, estás cubierto, pero la gente dice, yo no estoy cubierto, percibo otra cosa. Es bueno. El servicio no funciona. Claro. ¿Qué pasa? No es solamente un tema... Tenemos que mejorar la capacidad de las radiobases también, que es un elemento importante, porque hoy la gente tiene más de un teléfono, la gente se conecta, ¿no? A la misma hora. A la misma hora, y eso hace que la autopista se llene y colapsa.